Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión te traigo un video muy interesante porque vamos a hablar de una función que seguramente no conocías que podemos tener en WhatsApp que acaba de ser lanzada recientemente. Si tú quieres saber de qué función trata, no importa si tienes iPhone o Android o cualquier otro dispositivo, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Seguramente más de alguna vez tú te has enfrentado en esta situación en la cual, por ejemplo, nosotros estamos grabando algún video, sobre todo videos donde se ocupe una calidad más alta, aquí en este caso vamos a ponerlo en 4K a 60 cuadros por segundo. En este caso vamos a dejar que se comience a grabar, vamos a dejar un tiempo para que se siga grabando todo. Ahorita les explico de qué se trata. Voy a pausar un poco el video, pero voy a dejar que se siga grabando el video. Bueno, en este caso ya llevo más de 5 minutos grabados, vamos a detener la grabación. Bien, con esto ¿qué quiero ejemplificarles? En este caso, por ejemplo, si nosotros entramos a lo que será el video que acabamos de grabar, vámonos a la parte de aquí abajo y vamos a darnos cuenta que tenemos que esta grabación ocupa de memoria 1.9 GB, por lo cual es un video bastante pesado y de hecho podemos inserir que se considera también bastante largo. ¿Por qué les digo que es bastante largo? Aquí simplemente si nosotros accedemos aquí a la parte de WhatsApp, nos vamos a la parte donde tenemos el apartado de la camarita y seleccionamos este último video, vamos a darnos cuenta que este video que acabamos de grabar, lo máximo que nos deja enviar es 1.33 minutos, o sea 1.5 y 15 MB que es el tope de lo que estamos enviando en este momento. En este caso, por ejemplo, si yo quisiera enviar este archivo únicamente me permite eso o estarlo enviando por partes y haciendo recortes cada minuto y medio para poder enviarlo. Esto realmente es algo muy complicado, es algo que lleva bastante tiempo y te aseguro que más de alguna vez estás enfrentado en esta situación que simplemente no te permite enviar más, solamente te lo va a topar hasta ese momento que es un minuto y medio. En este caso, con la última actualización por parte de WhatsApp, tenemos una nueva característica muy interesante. Únicamente lo que haríamos en este caso es entrar aquí a lo que sería el apartado de las fotos. Estando aquí en las fotos, lo que haríamos en este caso es darle en el botón de compartir. Estando aquí en el botón de compartir, lo que vamos a hacer es irnos a la parte de abajo y nos vamos a ir a la opción que se llama guardar en archivos. Una vez que lo hemos seleccionado, es muy importante que seleccionemos que se guarde nuestra carpeta donde diga nuestro iPhone para no estar ocupando la memoria en la nube. Y aquí en este caso lo puedes guardar en cualquier carpeta. Si tú no tienes ninguna carpeta, puedes crear una nueva presionando el botón que tenemos en la parte de aquí arriba y puedes ponerle el nombre que tú quieras. En este caso, yo como ya tengo una carpeta de video, que por cierto yo te recomiendo que le pongas videos a esta carpeta para que lo guardes ahí directamente, pero bueno, vamos a poner la carpeta que se llame W, vamos a ponerle What's Videos. Solamente por ponerle un nombre y para seleccionar la carpeta que queremos guardarlo. En este caso, se va a poner esta carpeta en la carpeta de videos. Una vez hecho esto, le vamos a dar en guardar. Una vez que hemos hecho esto, lo que haríamos en este caso es irnos a la aplicación de WhatsApp. Estando en alguna conversación, vamos a presionar el botoncito de más que tenemos en este costado y vamos a irnos a la opción que se llama documento. Estando aquí en documento, vamos a darnos cuenta. En este caso, yo estoy en la carpeta que se llama videos. Pero bueno, yo como si ustedes recuerdan, yo hice aquí una carpeta que se llamaba What's Videos. Solamente lo que haríamos es seleccionar esta opción que tenemos aquí. Y estando aquí en What's Videos, vamos a ver que tenemos el video que habíamos exportado hace un momento. Se pueden dar cuenta porque tiene 1.9 GB y si se acuerdan, duraba más de 5 minutos. En este caso, solamente lo vamos a seleccionar. Como se pueden dar cuenta, en automático me va a detectar el video. Yo lo podría estar viendo aquí en este momento solamente para verificar. Y en este caso, lo que haríamos es darle en el botón de enviar. De esta manera, lo que conseguimos es poder enviar el archivo de video en el formato original. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos enviando este archivo con el formato y toda la calidad. Y no se va a enviar con una calidad reducida. Como lo haríamos enviando el video, como normalmente lo enviamos en la opción de cámara que tenemos en la parte de aquí abajo. Aquí si se dan cuenta, podemos ver que es 1.9 GB. Que por cierto, el tope que nos está dejando ahora What's Up es hasta 2 GB. Por lo cual, creo que es una cantidad bastante grande. Y si tú quieres enviar videos completos, solamente siguiendo esta serie de pasos, lo podemos enviar. Aquí en este caso me dice que faltan 8 minutos. Esto es porque el archivo es bastante pesado y va a depender de tu conexión a internet. Pero es una excelente solución para poder enviar videos completamente largos en la calidad original del video. Para que las demás personas puedan estar utilizando y apreciando el video en el formato completo. Y sobre todo, para poder estarlo compartiendo con toda la calidad que viene incluida en el video que guardamos. Aquí solamente tendremos que esperar a que se realice todo el proceso. Y a la otra persona le va a llegar. Como te puedes dar cuenta, es un tutorial bastante sencillo. Pero le podemos sacar bastante provecho. De todos modos, en la parte de acá abajo, en los comentarios, déjame saber tus opiniones y comentarios sobre este tutorial. Es compatible prácticamente con cualquier plataforma. iPhone, Android, cualquier otra que estés ocupando. Así que te recomiendo ampliamente que lo pruebes. De todos modos, en la parte de acá abajo, en los comentarios. Déjame saber qué te pareció. Y si conoces algún otro, también compártelo en la parte de acá abajo, en los comentarios. Tampoco no olvides suscribirte. Ya sabes que lo puedes hacer directamente aquí, en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla. Y videos que te recomienda YouTube, basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo. Nos vemos. Bye.